Morenita soy señores Morenita soy señores Morena de Tucumán Morena de Tucumán Así moreno es el trigo Así moreno es el trigo Pero blanco sale el pan Pero blanco sale el pan Morenita soy señores Morenita soy señores Morena de Tucumán Morena de Tucumán Así moreno es el trigo Hace más el trigo Pero blanco sale el pan Pero blanco sale el pan Morenita soy señores Morenita soy señores Morena de Tucumán Morena de Tucumán Así moreno es el trigo Así moreno es el trigo Pero blanco sale el pan Pero blanco sale el pan Morena de Tucumán Morena de Tucumán Morenita soy señores Morena de Tucumán Morena de Tucumán Pero una cosa me falta Morenita, 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 morenita Morenita, soy señores, morena de Tucumán Morenita, así moreno es el trigo Pero una cosa le va Así morena es el trigo Pero una cosa le va 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video